Cuando vayas al patango Cuando vayas al patango Ponte tus aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Cuando vayas al patango Ponte tus aguas de seda Pa' que te pases con otro Pídele a Dios que me muera Chantita del alma mía Hubo quien me lo dijera Que te pusiera el columpio Para que otro se me cierra Dices que me quieres mucho No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la mitad No duran toda la mitad No duran toda la mitad